Hola amigos, muy buenos días, retornamos acá en esta transmisión en vivo y en directo desde la Feria Refri Américas 2010, estamos originando en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, Colombia ahora tenemos una invitada muy especial, se trata nada más y nada menos que de Leila Vasconcelos de Abrava Exporta, nos acompaña desde Brasil, Leila, muy buenos días bienvenidas a la transmisión Gracias, con mucho gusto estamos acá para participar por la primera vez de Refri Américas no conocíamos la feria, esta es una acción de Abrava que es la Asociación Brasileña de Refrigeración, Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación con Apex Brasil, que es la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones que nos apoya para las acciones de promoción comercial del programa Abrava Exporta Correcto, Leila, precisamente para iniciar con esta entrevista quisiera que nos comentaras un poco la labor que tienen ustedes desde Abrava y precisamente esa bonita labor que están haciendo y ese esfuerzo para venir acá a Colombia a traer las empresas con las cuales vienes acompañada cuéntenos un poco esa iniciativa, por favor Es un grupo de empresas brasileñas que están en el programa Abrava Exporta que es este programa que es apoyado por el gobierno brasileño con el objetivo de inserir las empresas en mercados de América Latina, América Central, México, Estados Unidos, África y Oriente Medio tenemos muchas acciones de promoción comercial, elevamos las empresas para ruedas de negocios en otros países showrooms, la parte de conseguir las informaciones de inteligencia comercial y competitiva para que podamos presentar a las empresas las informaciones de mercado como podemos acceder a este mercado entonces, estas son grandes acciones que trabajamos en el ámbito del programa Abrava Exporta acá estamos en Refrí América con cinco empresas brasileñas que participan de este grupo de empresas exportadoras brasileñas y tenemos otras dos empresas como Coel e Fulgaudio que también participan, mas están exponiendo isoladamente pero estamos acá con Armacel, con Trox Latinoamérica, con Delta Frio, Cap Metal y con Serrafi son importantes empresas que buscan acá un nuevo mercado una nueva posición de estrechar relacionamientos comerciales y desarrollar una nueva red de contactos que puedan gerir negocios futuros excelente, bien, como estas iniciativas me imagino que ustedes buscan muchas otras alternativas de promoción para las empresas de su país específicamente ustedes, como se ha comportado este año 2013 para ustedes en el territorio latinoamericano digamos, cuáles son las perspectivas de trabajo que tienen a futuro desde la asociación Sí, Abrava Exporta tiene un calendario de eventos bastante amplio donde tenemos acciones en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia específicamente en este mercado que interesa mucho a las empresas brasileñas América Central, Panamá, República Dominicana y hacemos varias acciones para inserir las empresas entonces, para 2013 tenemos también acciones importantes que estamos buscando para que las empresas puedan presentar sus productos, su tecnología y para 2014 estaremos en otras ferias y ya estamos con nuestra presencia garantizada acá en Refri América 2014 Excelente De pronto, cuéntanos, ¿cuál es la labor de ustedes, de la asociación? Ustedes estuvieran trabajando por que las empresas de su país puedan, digamos, abrirse a unos nuevos mercados y de esa forma, digamos, tener otra nueva alternativa de negocio para sus empresas ¿Cuál es, digamos, la labor que tienen ustedes, digamos, de concientización con esas empresas de tu país? En este caso tienen acá ya cinco empresas con ustedes y dos empresas más ¿Cuál es la labor que realizan ustedes, digamos, a diario allí en Brasil con esas empresas para que se abran, digamos, al territorio latinoamericano? El primer objetivo de una empresa es estar en el grupo de exportadores es estar preparada para la exportación y tener la exportación como una estrategia de negocio porque para salir como una aventura para vender en el exterior no es posible entonces el programa busca concientizar a las empresas de la importancia de la preparación en Brasil para poder presentar sus productos en el exterior como certificación de productos, conocer los mercados, entender cómo acceder a esos mercados si es a través de distribuidores, de importadores, de contratistas tener en cuenta las especificidades técnicas del mercado Ahora, hay muchas personas que en este momento nos siguen a través de la pantalla de ACR Latinoamérica Cuando ellos de pronto se acerquen a visitarnos acá a la feria, ¿qué pueden encontrar? ¿Cuál es la oferta que traen aquí ustedes especial de cada una de estas empresas? ¿Qué pueden ver acá con Abrava específicamente y con las empresas que vienen acompañándolos? Sí, las empresas que están en el programa Ahora Exporta son empresas que ya tienen una marca consolidada en otros países ya exportan para América Latina, América Central están acá buscando el mercado de Colombia como un mercado estratégico porque no tenemos una participación importante acá Entonces las empresas traen una tecnología, una base de fabricación importante para presentar y para buscar nuevos contatos comerciales Excelente Lela, digamos desde tu país específicamente allí en Brasil es un mercado muy amplio ¿Por qué deciden de pronto venir a otros países? Evidentemente por un nuevo foco de negocios ¿Pero crees que realmente la dinámica del resto de países de América Latina son importantes para ustedes como dicho mercado? Sí Brasil tiene un mercado interno muy fuerte pero como te dice la estrategia de las empresas de tener la exportación como objetivo es importante porque el mercado interno tiene algunas variaciones la empresa que es mejor pensar que la empresa que tiene foco solamente en el mercado interno pueda se consolidar como una empresa exportadora y como una marca consolidada en exteriores Entonces es muy importante que las empresas tengan en cuenta que participar del mercado externo es también un favorecimiento una buena... tiene una gran importancia para se fijar en el mercado interno Entonces es importante que las empresas... trabajamos esto con las empresas que están acá y con otras que están en el programa tenemos hoy 27 empresas y son empresas que tienen una importante tecnología para presentar para otros países La dinámica del mercado interno es muy fuerte pero la dinámica del mercado exterior abre muchas puertas y tenemos muchas demandas que precisamos atender Esto es muy importante para las empresas que están acá Avanzando digamos en el proceso para seleccionar esas empresas o digamos ese proceso para poder llegar en este caso con estas empresas acá a Colombia Me dices que tienes otras 27 empresas que están en este momento trabajando con ustedes ¿Cómo es ese trabajo de ustedes como asociación para determinar cuáles empresas vienen o cómo esas empresas se vinculan al programa de Abrava y cómo es el apoyo digamos en este caso del gobierno para incentivarlas a que puedan salir de su país y extenderse a la región? La importancia de la capacitación de las empresas de fornecer informaciones de inteligencia comercial y competitiva de preparar las empresas para el mercado exterior tenemos empresas que nunca exportaron pero tenemos empresas que están presentes en varios países de América Latina Estados Unidos, Europa ¿Por qué las empresas participan de nuestro programa? Porque tenemos muchas acciones direccionadas porque vamos a encontrar en otros países nuevos contatos comerciales porque hacemos toda una base de información de competitividad para que puedan incrementarse y incidir en otros mercados Bien, de antemano queremos felicitarte por esta muy muy especial iniciativa que tienen desde Arabia Exporta y de todas las empresas que tienen acá en este caso presencia en Refri América en sus 10 años y desde ya como nos dijiste van a estar acompañándonos estaremos seguramente víndonos acá por ahora queremos darte las gracias por haber participado en esta entrevista a ustedes amigos televidentes les agradecemos por acompañarnos ahora los invitamos a un pequeño corte comercial y en un rato estaremos reencontrándonos acá en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín desde el centro de convenciones Plaza Mayor en los 10 años de Refri América Gracias 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 Gracias